Hola Scorpio, ¿qué tal? Espero estéis genial. Soy Maribel y os doy la bienvenida a Scorpio un día más a este vuestro canal Atarod Alma Gitana. En Scorpio vamos a compartir lecturas y predicciones de semana entrante, como cada semana desde el próximo lunes, día 2 y hasta el domingo, día 8 de agosto inclusive. Comenzamos como siempre Scorpio con la lectura gitana de los pozos del café. Continúo después con esas lecturas especiales del amor, con esos numeritos de la suerte y sacándote tu arcángel y qué consejo tiene para ti. Y bueno, habrá más cositas a lo largo del vídeo, así que seguir hasta el final para que así no os perdáis ninguna. Son lecturas y predicciones generales, súper generales, Scorpio, por ello nos van a estar aplicando a todos y a todas. También deciros que son atemporales, que puede haber personas de Scorpio, que veáis en el día de hoy el vídeo, no se esté aplicando nada. Lo veáis un poquito más adelante y quizá os esté aplicando todo o os esté aplicando gran parte de las predicciones. Así que en este momento, a quienes os aplique, lo vais adaptando a vuestra situación. Comenzamos. A ver, comenzamos por el amor, Scorpio, abro canalización desde este mismo instante con mis guías espirituales donde ellos ya me están comentando más ese símbolo que me está marcando aquí en tu café. Hay un grupo determinado de Scorpio que os habéis llevado o os estáis llevando o os vais a llevar próximamente una decepción en el amor. Es una situación, de todos modos, dicen aquí que no es de ahora nueva, es algo como que ya venís arrastrando desde un pasado, puede ser desde unas semanas para acá, desde unos meses. Cada uno de vosotros, como digo, ir aplicando, ir adaptando la situación a vuestra historia. Cada uno de vosotros sabréis. Pero esto ya no es nuevo para gran parte de quienes os aplique esta predicción. Dicen que para un 50% del 100% sí que va a tener solución esta situación, para el otro 50% no. O bien porque tú ya estás cansado o cansado, Scorpio, o bien la otra persona, o porque ya no queréis llegar a ningún acuerdo, por lo que quiera que sea, y ya esta situación va a llegar a su final. Repito, esto es solamente para un grupo determinado de Scorpio, no es para todos. Para Scorpio que estáis solos y solas, se presenta una persona nuevo, nueva en tu vida, próximamente con energías de agua. Puede ser cáncer, Scorpio, como tú, o ascendente. Una persona que viene a verlo pasado muy mal, pero que muy mal, os lo puedo garantizar, pero no es una persona que venga en este aspecto con la mochila cargada para cargarte a ti de sus situaciones negativas por las que ha pasado, ni muchísimo menos. Scorpio es una persona muy positiva, es una persona con unas energías muy bonitas, y que yo veo que aquí va a haber una conexión muy bonita, y va a haber un flechazo que va a ser recíproco. Así que para quienes os llegue esta bonita energía, Scorpio, mis felicitaciones. Va a retornar también, tengo que deciros, una persona del pasado con muchas energías en tierra. Puede ser Tauro Vivo, Capricornio o su ascendente. Esta persona viene queriéndolo ahora todo contigo, antes te dijo que no, o antes se quiso apartar por el motivo X que fuese, y esta persona, sea hombre o mujer, retorna a tu vida. Para algunos, retorna semana entrante, para otros de mis Scorpio, puede ser a lo mejor a lo largo del mes de agosto. Pero viene, viene, y no veo que esta persona a día de hoy esté con nadie, esta persona te está pensando muchísimo, y ahora sí que quiere retomar la historia contigo, reconoce que está enamorado o enamorada. Así que para quienes sea esta predicción, pues, mis felicitaciones también, Scorpio, y bueno, ya la decisión es vuestra. En líneas generales, en el amor, semana entrante, súper bien. Veo aquí también que a un grupo de Scorpio, junto a vuestro ser amado, habéis pedido, vais a solicitar un crédito, os lo van a estar concediendo a gran parte de vosotros. Y que esa pasión, y ese amor, perdón, y esa bonita estabilidad, va a ir en aumento semana entrante. En la economía, una situación que ha estado ahí tapada, o ha estado ahí oculta, supuestamente vais a tener noticias, semana entrante, un grupo de Scorpio, noticias que os va a causar bastante alegría sobre una situación de un dinero que ya venís esperando de hace tiempo. Dicen aquí que es una situación que ha estado ahí como muy parada, como muy pausada. Dicen aquí que para algunos de vosotros tiene que ver o con un incidente o accidente que a lo mejor ya sufristeis en un pasado, y donde reclamasteis una indemnización, o donde reclamasteis a lo mejor por problemas de salud, una pensión. Entonces aquí dicen que esta situación se está comenzando a mover y algunos de vosotros tendréis noticias al respecto semana que viene. Otros a lo mejor a lo largo del mes 8 o a lo largo del mes 9 nos dicen aquí. En general dicen que la economía de Scorpio va a ir en aumento, viene un buen florecimiento a partir de semana entrante. Lo que si te dicen Scorpio, que si alguien te viene pidiendo dinero, no lo des porque te va a costar muchísimo recuperarlo, o no lo vas a recuperar, es lo que te están indicando. Dicen también que tengáis cuidado con los despistes, con vuestra cartera, las chicas, con vuestro bolso, los chicos con vuestra cartera, donde por un descuido aquí a lo mejor pudierais sufrir una posible sustracción. Son cosas que son evitables Scorpio, con lo cual pues lo bueno es que las veamos, y afortunadamente en gran parte de los casos son situaciones negativas que son evitables. A nivel laboral, aquí dicen que un grupo de Scorpio habéis dejado ya un lugar de trabajo, o estáis a punto de hacerlo bien porque te vas a cambiar a otro sitio muchísimo mejor, para quienes os aplique esta predicción, y en otros casos porque tal vez te han dicho que no te renuevan ese contrato, que no te lo van a renovar ya, pero yo os veo noticias, una propuesta bastante interesante semana entrante, o como mucho a la siguiente, de otro lugar, de otro sitio, por donde tú ya te has movido, y tal vez has podido ya dejar tu currículum. Hay un grupo de Scorpio que en ese lugar de trabajo estáis ahí como muy a la defensiva, porque estáis ahí notando un ambiente que no es muy de vuestro agrado, ¿no? Sabéis que vosotros sois personas con ese sexto sentido también, mis Scorpios muy brujitos y brujitas, os lo digo con todo mi cariño, y captáis todo rápido. Entonces aquí dicen que bueno, si tú quieres seguir en ese lugar, de momento no veo, yo no veo un despido, no veo que te tengas por qué marchar, pero sí que estáis mirando también cara a poderos cambiar a otro sitio. Pero en definitiva, yo veo aquí para otro grupo de mis Scorpios que tal vez lleváis más tiempo buscando trabajo, se presentan una o dos ofertas, en otros casos semana entrante o la siguiente para vosotros. Y tengo que deciros, muchísima suerte, muchísimo buen florecimiento para personas de Scorpio que sois autónomos, que tenéis empresa propia. Viene además aquí una cantidad de dinero más o menos extra, ¿no? A esa tu empresa, esto para un grupo de mis Scorpio, o ese dinero con relación a tu empresa que te estaban debiendo. De todas maneras, aquí se presentan movimientos de trabajo, bastantes entradas de trabajo semana entrante y dinerito que va a empezar a fluir respecto a tu empresa. Scorpio, si tú quieres poner esa empresa propia semana entrante, te dicen que adelante tienes aquí signos de muchísimo éxito, de muchísima suerte en tu café. ¿Con qué energías van a empezar mis Scorpios semana entrante? Como todo hay que decirlo, algunos de vosotros un poquitín más bajos. Sobre todo por esa situación laboral que te está preocupando. En otros casos porque te está preocupando una situación tuya de salud, de la cual te vas a mejorar, de la cual te vas a sanar. El resto de mis Scorpios vais a estar vibrando altísimo a lo largo de semana entrante. Dicen aquí que estéis muy pendientes a esos mensajes revelatorios que vuestros guías espirituales os van a estar pasando en vuestros sueños. Y señales también a nivel de cuando sea de día, a nivel diurno, cuando estéis por el día, señales y avisos y cositas que vais a ir percibiendo que se os van a ir presentando delante de vosotros. Dicen la verdad, aquí va a salir una verdad para mis Scorpios. Alguien que te ha estado ocultando algo, alguien que ha hablado a tus espaldas. Aquí va a haber una comunicación de alguien que te va a venir dislumbrando esa situación que aunque tú la hayas venido intuyendo, pero no lo tenías muy claro. Aquí se aclaran situaciones, aquí si te han culpado de algo. Como digo, para algunos será de una forma, para otros de otra Scorpio, pero aquí salen a la luz semana entrante para algunos de vosotros situaciones de cosas que necesitáis de saber. Orientación preventiva, Miss Scorpio, aquí dicen que tenéis que cuidar las chicas, vuestro aparato reproductor. Acudir a vuestro médico, a vuestro ginecólogo, si la situación sentís que así lo requiere. Porque aquí se perciben molestias. Para otro grupo de Miss Scorpio, donde dicen que también tenéis que estar cuidando vuestro aparato gastrointestinal, pero no se ven cosas graves. Yo no veo situaciones graves. Y las manos, manos y muñecas. O habéis hecho esfuerzos, o por lo que quiera que sea, estáis sintiendo molestias. Acudir a vuestro facultativo, amores míos, y hacer caso, ¿no? Como siempre os indico, al pie de la letra de todo aquello que os indiquen. Viene buenísima suerte en el amor en líneas generales para Miss Scorpio. Viene también a tu vida una persona por la que has llorado mucho, por la que has sufrido muchísimo, has pasado muchas penas de amor. Alguien con muchas energías, de Leo, Sagitario, Aries, simbología de fuego, ascendente. Esta persona viene brindándote amor porque así lo siente. Ha estado ahí, bueno, con su orgullo, queriendo llamarte, queriendo contactar. Su orgullo no se lo ha permitido, pero ahora ya deja el orgullo atrás, Scorpio, y se comunica contigo. Ya lo demás va a depender de ti. Te dan apoyos en tu economía por parte de una mujer. Puede ser una amiga, puede ser un familiar, o puede ser si tú vas a pedir un crédito y es mujer quien te lo tenga que conceder. Es una directora de banca, por ejemplo, te va a ser concedido. Dicen que algunos de vosotros estáis como muy a la defensiva a nivel sentimental porque ya venís de fuertes decepciones. Dicen aquí también que otro grupo de mis Scorpio, que lleváis un tiempo interactuando vía internet con una persona que está en otra ciudad o en otro país. Esta persona te va a querer conocer. Veo que esta persona viene próximamente viajando para conocerte, para que tengáis un encuentro en persona porque le encantas y siente que es que eres el amor de su vida. Aquí dicen que algunos de vosotros, independientemente de que tengáis un trabajo fuera de casa, os van a venir brindando una actividad para que la podáis llevar a cabo desde vuestro propio hogar y lo vais a coger. Porque va a ser algo que algunos de vosotros, Scorpio, lo vais a poder compatibilizar con lo de fuera. Todo eso es lo que nos dice tu café, Scorpio. Vamos a ver que Arcángel te va a estar protegiendo y bendiciendo de manera entrante. Para Scorpio, soy una Venus o Ascendente, que Arcángel, y aquí lo tenemos, nuestro maravilloso Ariel. Y Ariel te dice, Scorpio, te queda mucho por realizar. Tienes que comenzar a elaborar un plan sumamente detallado. Dice, alguien muy bondadoso está velando por ti y protegiéndote. Algunos de vosotros siento que es un espíritu de un familiar vuestro, que os está protegiendo y alumbrando muchísimo vuestros caminos para otras personas de vosotros. Es un familiar, es una amistad, es un jefe. Ahí ya, mis amores, cada uno de vosotros sabréis. Bueno, vamos a ver qué tiene el universo para Scorpio. Qué mensajes tiene el universo para Miss Scorpio, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Para Scorpio. En la carta del viaje. Ahí hay un viaje importante que vais a hacer algunos de mis Scorpio a lo largo de semana entrante. Es al extranjero. Ese viaje es al extranjero, pero es un viaje espectacular. Dicen que algunos de vosotros estáis comenzando a iniciar esa fase de desarrollo espiritual, que tenéis un desarrollo espiritual muy bonito y estáis en esa fase de avance. Dicen que continuéis así, Scorpio. Dicen que llega una persona con muchas energías de Leo o Ascendente en Leo. Dicen que evitéis una discusión también con una persona con muchas energías de fuego. El sanador de todos los tiempos lo tenemos aquí. Esos médicos divinos del cielo van a estar sanando de esa situación que tanto se está preocupando de la salud. Viene la victoria en líneas generales, viene la victoria en el amor, en la salud, en ese viaje que tanto anhelas hacer, Scorpio. Viene total y absolutamente en todo. Y dicen además, tú te vas a dar cuenta. Dicen que algunos de mis Scorpio tenéis que dejar atrás una situación del pasado. Alguien a quienes os sentís totalmente codependientes o muy apegados. Porque el momento en que hagáis eso, aquí llega una persona que te viene entregando, sea hombre o mujer, te viene entregando su amor, su corazón de manera íntegra, de manera sana. Es un amor muy especial, pero no te cierres más tu camino, Scorpio. Quítate esos apegos, esa codependencia hacia alguien del pasado. Vamos a ver qué diosa es la que va a estar protegiendo a Scorpio y en qué. Esta maravillosa diosa te va a estar protegiendo a nivel de que dice que ella ya se está encargando de destruir todo lo negativo que quedaba en tu vida, de brujerías, de lo que sea. Es la diosa Nag-Narok. Ella se encarga de poner fin a todas esas situaciones negativas y de destruir todo lo negativo que te estaba impidiendo avanzar, Scorpio. Y la diosa de la abundancia te dice que te trae la abundancia a partir de semana entrante. Bueno, mis queridísimos Scorpio, ahora ya sí que vamos con el amor. Comenzamos por Scorpio, que ya estáis en una relación, sea del tipo que sea. Para Scorpio, en pareja, solo una vez en su ascendente. Ese primer grupo te dicen que estás con tu amor verdadero. Segundo grupo y tercer grupo. En Scorpio, aquí te dicen que no lo pongas más en duda. Para este primer grupo que estáis en pareja, sea del tipo que sea, la relación, dicen que estás con tu amor verdadero. Dice aquí está el amor de su vida. Segundo grupo, que debéis de hablar a corazón abierto con vuestro ser amado y expresarle todo lo que sentís por él o por ella. Dice que tienes que hablarle sinceramente a tu pareja de lo que sientes por él o por ella para que esta relación siga funcionando a las mil maravillas. La química. Aquí te hablan de la química, Scorpio. Aquí te están indicando que va a haber una fuerte atracción y un gran magnetismo semana entrante con tu ser amado. Bueno, mis queridísimos Scorpio, vamos ya, vamos ahora sí con el amor de quienes estáis solos y solas. No tenéis a nadie que no estáis conociendo a nadie. Para Scorpio, solo una de nuestros ascendentes solos y solas que les viene semana entrante en el amor. Ahí nos cayó esa maravillosa emperatriz, Scorpio. Dos de copas. Bien, una persona muy especial, alguien que se va a enamorar de ti y tú de esa persona. Persona con mucha simbología de aire. Géminis, Libra, Acuario, viene dándote la estabilidad. Segundo grupo de Scorpio. Ese cuatro de copas. Te dicen, hay tres en el suelo, pero tienes una levantada. Hay una persona que ya se ha podido fijar en ti o que se va a fijar muy pronto. Alguien con muchas energías de Pisces, Cáncer o Scorpio. ¿Quién te va a dar la posibilidad de que haya un comienzo? Un comienzo de un bonito idilio. Esta persona viene pronto. Nos dice caballo de copas, perdón, de espadas. Y haz de copas, mis amores. Esta persona se va a enamorar totalmente de ti y llegarás a tener algo muy bonito y van a ser relaciones duraderas. Tercer y último grupo, Reina de Oros. Alguien llega con muchas energías de Tierra, pero también con muchas energías Arcano 6, los enamorados de Géminis. Puede ser alguien, signo de Tierra con ascendente en Géminis o al revés. O Géminis con ascendente en Tierra. El caso es que esta persona te viene dando la estabilidad y que esta persona se viene enamorando de ti. Vamos a sacar una más. Y va a ser un partir de cero. Nos dice el loco, aquí hay un comienzo para algunos de vosotros que vais a querer retomar la historia con esta persona. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué dicen esto los guías? Porque algunos de vosotros, esta persona viene del pasado. Hayas tenido una relación o simplemente os gustaseis en su momento, lo que sea. Para otros, Demis Scorpio es una persona totalmente nueva. Vamos con esparejas de Scorpio. Espareja de Scorpio, si va a haber comunicación semana entrante para Scorpio. Esa persona te está vigilando muchísimo. Desde la distancia, esa persona está pensando en tener un comienzo. Esa persona ha estado en plan muy cabezota, pero ahora esta persona se comunica contigo. Te dejó por otro, te dejó por otra. Ha habido un corte muy fuerte de comunicación. Vuelve a hablarnos también esta carta de ese espionaje. Ahora viene con pasión. Segundo grupo, la persona viene a tu encuentro, la persona se comunica y tenemos el carro. Somos sacerdote, guau. Y diez de copas. Y viene con todas y a por todas. Viene queriéndolo todo contigo. Esas de copas te dice que te viene entregando amor. Vamos con otro grupo. Dicen tienes los caminos abiertos. La persona viene lleno o llena de pasión en tu búsqueda. Viene pronto, nos dice el caballo de bastos. Bueno Scorpio, vamos ahora ya con esos numeritos de la suerte para Scorpio. Número completo, décimo de lotería Scorpio, número catorce mil ciento ochenta y uno. Terminaciones de dos cifras, el cincuenta y cinco, el número dieciocho, el número trece y el número veinticuatro. Bueno Scorpio, hemos llegado al final de vuestro vídeo. Amores míos, si os ha gustado yo os invito a que me regaléis un like. Una manita para arriba y a que lo compartáis. Gracias y bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores. Si a quienes todavía no estéis suscritos, yo os invito a que os suscribáis desde ya gratis y sin compromiso alguno. Activar campanita Scorpio es importantísimo en todos y cada uno de mis vídeos para que así os lleguen todos. Y no os perdáis ninguno. Nos desea una semana maravillosa. Gracias, besitos y bendiciones. Chao.